Hoy es el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Es un día especial en el que dejas de ser niña para convertirte en mujer. Las muñecas, tus juegos, tus fantasías y regaños han quedado atrás. Hoy cumples 15 años. Eres la princesa de los reinos soñados que comienza a buscar nuevos rumbos. Es la edad de las brisas frescas, una de las mejores etapas de tu vida. Vas a crecer, vas a vivir y conocer muchas cosas lindas. A partir de hoy habrán muchas ilusiones, esperanzas y sueños que realizar, pues hay un hermoso camino que te espera para ser recorrido siempre. Que cada minuto, cada segundo, cada instante que Jehová Dios nos da es un milagro que no se vuelve a repetir jamás. Que estas 15 primaveras sean motivo para creer en lo increíble y sacarle una oportunidad a lo imposible y que Jehová Dios te acompañe por dondequiera que vayas. ¡Feliz cumpleaños!